Alexis Moscate está con nosotros. Cuerpo de Bomberos del Día. ¿Cómo está usted, Alex? ¿Y bien? Con la gracia de Dios, aquí estamos. Quiero felicitar a los bomberos del país el segundo domingo de este mes, ¿verdad? El día 8 pasado. El día 8 pasado se celebró... El Día Nacional del Bombero. El Día Nacional del Bombero. Día Nacional del Bombero. ¿Y la otra celebración es...? No, entonces hay confusión con el día de hoy. Sí. Porque la gente cree que el Día del Bombero es el 11 de marzo. El 11 de marzo es el aniversario del Cuerpo de Bombero del Distrito Nacional. Aniversario, ok. Los hermanos de Santo Domingo. De Santo Domingo. Hoy es el aniversario de la fundación de su Cuerpo de Bombero. Muy bien, pero vamos a hablar en términos genéricos y específicamente de Santiago. En Santiago hay una atmósfera muy positiva que es que se aumentó a los bomberos y que tienen una posición muy alegre y muy firme en estos días, ¿no? No, claro. Desde julio del año pasado, pues los bomberos recibieron lo que es un reajuste salarial y uno de los logros es también el pago de sus rangos. Ok. Aunque cuando llegamos el bombero estaba en 6.500 pesos. Ay, hombre. Sin importar el rango ni nada por el estilo, era un salario tope. Y dentro de los temas que tratamos el señor alcalde de Abel Martínez, pues el salario que se pagara el rango. ¿Qué me motiva a mí? Llegar a rasos si acabo, si yo voy a ganar cualquier raso, o a sargento, si yo voy a ganar cualquier raso. Entonces, gracias a Dios, hoy el salario mínimo está en unos 10.000 pesos para un raso. Y de ahí para adelante se paga el calafón de 1.000 pesos de diferencia en la parte del Estado. Y la parte superior tiene otro salario de los oficiales. Ahora mismo un teniente coronel del cuerpo de bomberos que estaba en 6.500, hoy está en 20.000 pesos. En 20.000 pesos. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se le da calificación de sargento, de cabo, de mayor a los bomberos? ¿Cómo se evalúa eso? Se evalúa su tiempo, se evalúa su disciplina, se evalúa su entrega, su preparación. O sea, no con cuestiones de que, por amiguismo, ahí usted se puede encontrar con gente que te puede pasar de 8 años y son rasos porque no quieren prepararse. Porque llegaron a qué? A comer y a perder el salario. Entonces, toda persona que no quiera prepararse, pues ahí queda, abajo. Yo llego a la institución en el 84 como raso y hoy estamos en el calafón más alto de la institución. Yo me fui preparando. Muy bien. Algo muy importante. Hay muchas personas que tienen avanzada edad. ¿Eso prosigue o eso ya mermó y se jubilan? Bueno, a través de la Unión Nacional de Bomberos y con el Estado, se logró pensiones a través del Estado para esos miembros que dieron su vida dentro de la institución. Como tú sabrás, los ayuntamientos no pensionan. No. No. Ya eso, ya la pensión viene a través del Estado. Ya los ayuntamientos no pensionan. Y se logró de que a nivel nacional se pensionaran una cantidad de bomberos viejos que dieron su tiempo, que se entregaron por la institución. Que dieron su vida. Y hoy están recibiendo un salario de pensión de 30 mil pesos. Para ayudarles para la pastilla, porque ya de ahí para allá lo que le queda es la pastilla. La pastilla. Eso está perfecto. Ahora bien, ¿hay jóvenes que aún todavía tienen el deseo de dar el amor al país siendo bomberos? Sí. Tú sabes que una de las cosas, ya institucionalmente hablando, y puedo hablar de Cruz Roja, defensa civil, bomberos, y es que ya esa vocación de servicio se ha perdido. Ya toda persona ya está trabajando, ya es por su beneficio, ya hay familia, ya hay que echar para adelante. Solamente hay una entrada, la esposa no trabaja, o la esposa está en una banca, o el otro busca como motoconchá para poder cuadrar lo que es la metodología de un hogar. Y ahí, pero gracias a Dios, después que vino ese salario, ese nuevo salario para los bomberos, hoy hay una buena cantidad de currículum dentro del cuerpo de bomberos. Para ser bomberos, hay que ser fuerte, ¿verdad que sí? Tener agresividad en el trabajo, por lo menos, ¿Javier está para bomberos? Sí, cae en el departamento técnico. ¿Javier cae en el departamento técnico? Déjame decirte. Es verdad, sí, porque se lo mojó la canoa. Ahí, ahí, Javier en el departamento técnico, para que vaya a investigar el origen del incendio. En mitigación. Yo recuerdo una de las actividades, Nelson llevó varios grupos al cuerpo de bomberos, y se reconoció el bombero más viejo que era Agustín Tabárez. Y me acuerdo también que Nelson, Nelson Junior llegó del Instituto Evangélico todo sucio ese día. Ah, sí. Yo tengo mucho, mucho recuerdo. Así es, así. Usted ve cómo recuerdan a mí, ¿verdad? Usted llega a un pintadito y cosita, y llegó todo sucio del Instituto Evangélico. Fajado. No, no, porque usted vea que los águiles azules se conocen aquí. Se está pasando. Entonces, el bombero, el bombero sigue estudiando muchas veces. Sí, se le da la oportunidad para que estudien. Ahora mismo, nosotros tenemos dos bomberos rasos que están estudiando en la universidad y se les da la oportunidad para que estudien. O sea, no se le hace la vida difícil a estudiar, no permitimos, tiene que llevar su horario de la universidad, que es también donde nosotros tenemos ese control y ese conocimiento en el horario que ese bombero está en la universidad. Muy bien. Nunca vamos a estar 100%, pero hemos avanzado en equipos, en camiones, tenemos más fórmulas de resolver los problemas. Sí. Santiago ahora mismo, y ya son de los temas que se llevaron al despacho del señor alcalde, a Santiago le falta un camión rescate, un camión escalera. Ahora mismo la capacidad de respuesta para altura, para trabajo en altura, Santiago no cuenta, y mayoría de los cuerpos de bomberos del país. Como ustedes vieron el desfile anterior, tres vehículos de camión escalera en el Distrito Nacional. Pero somos muy pocos los cuerpos de bomberos que contamos con este tipo de herramientas. Muy importante y muy necesaria. ¿Y es tan difícil traer eso? Es muy difícil. No, 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 pero el trabajo en conjunto también con el sector empresarial se puede lograr. Muy bien. Un camión escalera y con un camión rescate, Santiago está bien nosotros... ¿Qué es tu camión rescate? El camión de rescate es el que tiene todos los equipos para asistir a un accidente vehicular, que también tenga un boom, que pueda limpiar el tránsito retirando el vehículo de la vía pública, y así nosotros poder dar una respuesta. Y gracias a Dios también, algo que ha ayudado mucho es la creación del sistema del 9-1-1. Ha aportado, ¿verdad? Sí, ha ayudado porque hay una integración institucional. Entonces ya, si se requiere, por ejemplo, de una grúa, está DIGC, está el Ministerio de Obras Públicas. O sea, se trabaja en conjunto. Si se requiere de ambulancia, está Salud. O sea, que... Y en el 98%, pues no decirle 100%, de los eventos que se están asistiendo, está la institución que nos tiene que respaldar nosotros, que es la Policía Nacional. Muy bien. Pues, Mouska, gracias, de verdad te agradezco. No, a usted señor. ¿Qué tal como decir? No, felicitar a mi colega institucional del país en el Día Nacional de Bomberos, que el domingo pasado fue nuestro día, y decirle que nosotros debemos de seguir preparándonos y luchando por la vida y por los bienes de la ciudadanía. No es aquel, el mejor cuerpo de bomberos que apague más fuego, sino al que dé la respuesta como se la merece la ciudadanía. Conmigo, gracias. Seguimos, señores. Aquí estamos en el apagafuego de las 12. Muchas gracias. 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 Gracias.